Tu mundo al igual que todas Me pagas igual, me haces llorar y nada te importa Yo me siento tan sola, sé que te fallé y quiero saber si aún me perdonas Y mi corazón, y mi corazón tanto te adora Él quiere saber por qué fuiste en bien, por qué lo traicionas ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? Si apenas fue ayer, cuando con pasión tu amor me entregaste Y ahora regresas, cambiada y muy fresca Pidiendo perdón y que por favor otra vez yo te quiera Perdóname por lo que ha sucedido Estoy tan arrepentida Quiero regresar contigo No sabía lo que hacía Estaba muy confundida Y ahora, y ahora sé que te amo Y que tú, tú eres mi vida Y mi corazón, y mi corazón Que tanto te adora Él quiere saber por qué fuiste infiel Por qué lo traicionas Por qué me engañaste Por qué te burlaste Si apenas fue ayer, cuando con pasión tu amor me entregaste Y ahora regresas, cambiada y muy fresca Pidiendo perdón, que por favor otra vez yo te quiera Perdóname, lo siento Perdóname, no puedo Perdóname, lo siento Perdóname Perdóname, no puedo